Las cifras del creciente indicador de remesas que ha recepcionado Nicaragua en los últimos meses debería causar preocupación en la sociedad, puesto que la mano de obra y el talento NICA se está yendo fuera del territorio, explica el economista Marco Aurelio Peña. En términos de desarrollo, el ser humano va buscando su autorrealización y cuando en su país de origen no encuentra esa autorrealización, tiene que tomar esta decisión difícil, porque es difícil separarse de su familia, separarse del lugar de donde se ha crecido, de donde se ha educado, y la gente se va. ¿Qué pasa ahí? Hay un gasto público per cápita, de alguna u otra manera, sea en salud o educación, pero en la que se ha incluido por parte del Estado, sin embargo, esta persona va a realizarse a otro país. Y únicamente revela esa alta dependencia. Por eso también he dicho que las relaciones políticas, las relaciones económicas internacionales también dependen de un manejo adecuado de las relaciones políticas internacionales. ¿Por qué? Porque Nicaragua es una economía muy pequeña y altamente dependiente de los países del resto del mundo. Solamente para confirmar, hasta la fecha, de manera acumulada, es decir, al tercer trimestre, se han recibido 981 millones de dólares por parte de Estados Unidos, 227 millones de dólares de parte de España, 196 millones de dólares por parte de Costa Rica, 54 millones de dólares por parte de Panamá, y luego hay un restante 6% de otros países del mundo. Esto es muchísimo más dinero que cualquier flujo de inversión extranjera directa. El analista también reconoce que las condiciones sociopolíticas son otro factor que incide y motiva a los ciudadanos a salir del país. Esto es especialmente cierto hoy en día cuando hay inestabilidad política y conflictos sociales. Entonces, la migración, regular e irregular, además de tener causas económicas, también hay causas sociopolíticas. El fenómeno de las remesas monetarias desafía inclusive el paradigma del homo economicus egoísta, o inclusive desafía cualquier política pública de un gobierno, porque estamos hablando de privados o particulares que se van a otro país y en virtud de su trabajo en el exterior, mandan dinero, del ingreso que obtienen, mandan una fracción del dinero a sus coterráneos, a sus familiares, para que puedan aliviar el consumo de bienes básicos o la adquisición de artículos de uso corriente y salir adelante. Entonces, por ese lado, ¿por qué digo que es negativo? Por la alta dependencia que nosotros tenemos al flujo de remesas monetarias. Marcos Medina, Noticias 12.